Mariona es referente en el ámbito de la innovación y el desarrollo empresarial, actualmente directora de innovación del Barcelona Supercomputing Center, licenciada en Economía, con especialización en Economía Europea por el Instituto de Estudios Europeos. Mariona nos mostrará cómo la potencia de la supercomputación está transformando el desarrollo de la inteligencia artificial. Mariona, por favor, le invita a subir al escenario. Adelante. Bueno, gracias. Estoy encantada de estar aquí, en este lugar tan bonito, con todos vosotros. Y después de este vídeo de Mateo, pues la verdad es que yo empezaré con un poco menos de… Bueno, también sueño, pero sus sueños me parece que se han vuelto realidad, los míos, a ver qué va a pasar. Bueno, yo os explico. José Baichecho me invitaron a venir. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy importante en el Barcelona Supercomputing, donde hay el momento donde todo esto que se ha hecho desde un punto de vista científico, de poder disponer de esta supercomputación, de esta infraestructura tan importante al servicio de la investigación. Ahora, pues vamos a también dar el paso, un paso más allá, y es que también se abra a la comunidad IA, entendiendo también al sector privado y las empresas, para desarrollar lo que es el sector de la inteligencia artificial en Europa y también en todo el Estado. Entonces, mi ponencia va a ser alrededor del concepto de la IA Factory y cómo la supercomputación estará al servicio del desarrollo de la inteligencia artificial. Primero, presentaros el Barcelona Supercomputing Center, es el Centro Nacional de Supercomputación. Somos un consorcio público participado por el Estado, la Generalitat y la UPC. Es un centro que surge de la UPC e institucionalmente, pues desde el 2004, que tenemos el apoyo del Ministerio de Ciencia, del Departamento de Recerca, de la Generalitat de Cataluña y la Politécnica. Somos tres cosas al mismo tiempo. Somos una gran infraestructura de cómputo al servicio de la comunidad investigadora. Este servicio de cómputo son máquinas compradas por parte de una joint venture, que es la JTU, que está compuesta por la Comisión Europea y los Estados. Por lo tanto, es una infraestructura pública que nosotros gestionamos. Esta infraestructura es de acceso a la comunidad investigadora, un acceso competitivo. Los investigadores presentan sus papers, se hace una selección y a partir de aquí se gestiona la cola de los trabajos a procesar usando esta infraestructura. Por otro lado, también somos un centro de investigación. Os diría que dentro de lo que es la red europea de EuroHPC, somos el centro de investigación más grande al lado de la infraestructura de cómputo. Tenemos áreas de investigación en el ámbito de Computer Science y todo lo que es la aplicación de la supercomputación en el ámbito de la salud, de las ciencias de la Tierra y la ingeniería. Y por otro lado, también tenemos una gran vocación de ser relevantes, de llegar a la sociedad, de tener impacto y también de hacer más competitivas las empresas a través de todos los resultados y del desarrollo tecnológico del centro. Aquí tenéis los cuatro departamentos que tenemos en el BSC, más uno que se está gestando, que es todo lo que es la aplicación de la supercomputación en el ámbito de las ciencias sociales. El primer gran departamento es Computer Science, que es el departamento de Computer Science más grande de Europa, más de 350 investigadores actualmente, y están trabajando en todo lo que es la arquitectura de los ordenadores del futuro, en el diseño de ordenadores desde el punto de vista de hardware, software, etc. Ahora con el gran proyecto del hardware abierto, se ha hablado de innovación abierta, pues ahora también damos el paso a lo que sería tener un lenguaje para poder abrir el diseño y la producción de chips en Europa y estamos trabajando en ello y nuestros científicos están en grandes iniciativas europeas de apoyo a toda esta dinámica. Luego tenemos el departamento de Air Science, que es todo lo que Mateo ha comentado de todos los modelos de predicción climática, grandes modelos numéricos con procesos de muchos datos para hacer previsiones de clima a largo plazo y luego también todo lo que es la contaminación y seguimiento de contaminación atmosférica, polvo en el aire, etc. Aquí es donde se está desarrollando este proyecto de Destination Earth, que es poder disponer de un gran gemelo digital de la Tierra en diferentes verticales, el océano, la Tierra, los polos, etc. Luego Life Science, que es reproducir la vida en formato digital, todo lo que está relacionado relacionado con el modelaje de moléculas a nivel atómico, molecular y hasta en organoides y contribuir a crear este también gemelo digital del cuerpo humano. Y finalmente la parte de ingeniería, que ya os podéis imaginar que lo que hacen son grandes ecuaciones, modelos, para reproducir fenómenos, resolver problemas de ingeniería grandes y grandes simulaciones procesando muchos, muchos datos. Aquí tenéis algunos ejemplos en el ámbito de Computer Science, todo lo que es ahora el desarrollo de los semiconductores y los chips europeos. En Air Science, los modelos de predicción climática, modelaje de moléculas. En ingeniería aquí, por ejemplo, tenéis un gemelo digital del corazón que reproduce los movimientos eléctricos que se producen en el corazón. De esta forma, esta plataforma puede estar al servicio de empresas que quieren hacer ensayos clínicos de sus fármacos de manera digital para hacer pruebas. Esto es una demo que teníamos instalada en el Mobile World Congress, donde las personas ponían sus datos y podían escuchar el latido de su corazón digital. Bueno, esto es Mare Nostrum 5, es la quinta edición de nuestro gran ordenador. Este es 30 veces más potente que Mare Nostrum 4. Hemos tenido que ubicarlo en un sitio distinto a lo que teníamos en el BSC, que era la capilla. Tenemos un lugar como muy emblemático para donde estaba Mare Nostrum 4 y este era mucho más grande, por lo tanto lo hemos tenido que poner en el edificio actual. Y en la capilla ahora se está arreglando y vamos a tener allí dos ordenadores cuánticos también y también una nueva inversión para hacer un upgrade de Mare Nostrum, que os voy a contar, que es el objeto de la IA Factory. Aquí tenéis el peak performance en petaflops, que son millones y millones y millones de operaciones por segundo. Por lo tanto, aquí hay mucha capacidad de cómputo que se puede utilizar al servicio de la investigación para hacer avanzar la ciencia en todos estos ámbitos que os he comentado. Aquí es un dibujo, tenemos una partición de cómputo general, una partición de cómputo acelerado. Estamos en el ranking a nivel internacional, la parte de cómputo acelerado, el número 8 del mundo. La parte de cómputo general, el número 21, me parece que es. Es el único ordenador que tiene dos particiones en el top 100 del mundo, por lo tanto, estamos muy contentos. Actualmente es el ordenador más grande en Europa. Formamos parte o coordinamos la red española de supercomputación. Esto quiere decir que damos también apoyo a todos los otros centros, universidades españolas que hacen supercomputación y se gestionan los recursos de forma agregada. Es decir, cuando los investigadores en España presentan sus papers para procesar sus trabajos, se gestionan de forma conjunta y se van distribuyendo los trabajos en función de la necesidad de cómputo que tienen. Y hay una colaboración constante con esta red. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos desmantelado Marenostrum 4 y este ordenador se ha ido repartiendo en toda la red para poder darle un segundo uso también a lo que es la máquina de Marenostrum 4. Y esto es ya EuroHPC, que es la red europea. Nosotros somos un nodo de esta red europea. Esto es una sociedad que se creó para gestionar las inversiones que tenía que hacer en Europa en supercomputación. Como sabéis, la carrera de inversión a nivel internacional es muy competitiva. Hay inversiones extraordinarias en Estados Unidos, Japón, China, etc. Y Europa decidió agruparse, hacerlo juntos e identificar nodos donde hacer estas inversiones. La mitad del dinero lo pone en la Comisión Europea y la otra mitad los Estados miembros de esta red. Aquí tenéis la red europea. Se empezó la primera inversión en Italia, en Chineca, que es Leonardo. Es un gran ordenador que fue la primera inversión. La segunda fue en Finlandia, que es Lumi. Y nosotros hemos sido la tercera inversión con Marenostrum 5. Este año se debería ya tener la cuarta inversión, que es el primer ordenador hexascala que va a haber en Europa, que es Jupiter en Alemania. En Alemania y luego, de aquí a dos años, en Francia con Jensi. Y cuando se acabe esta rueda, que va a ser el 2027, se volverá a empezar con esta ronda de inversiones, siguiendo el mismo proceso. Y de esta forma siempre tendremos un ordenador en Europa en el top 10 mundial, que es el objetivo que se persigue. Existen también otros nodos en Europa, evidentemente, con menos capacidad, pero que también forman parte de esta red. Y además se funciona igual a lo que pasa con la red española. Al final hay convocatorias conjuntas y se gestionan los trabajos, se seleccionan en función de la arquitectura más adecuada, que da respuesta a la necesidad que tienen los investigadores de procesar estos trabajos. Aquí tenéis ejemplos de proyectos que han hecho nuestros investigadores con empresas. Han resuelto retos de empresas, en este caso usuarias de nuestra tecnología, para poder resolver retos de negocio o de ingeniería, aquí con Iberdrola, si estamos aquí en esta casa, para diseñar de forma mucho más precisa lo que son las granjas de molinos eólicos, simulando todo lo que son las corrientes de viento de forma muy precisa y que sean lo máximo productivos posibles. O, por ejemplo, con Grifols estuvimos trabajando en el modelaje de la molécula de COVID o con SEAT simulando todo lo que era el túnel de viento. Y luego con las grandes empresas tecnológicas, algunas aquí presentes, y hemos trabajado con ellos mano a mano diseñando evidentemente la instalación de HPC. Yo siempre digo que Marinostum es como la Fórmula 1 de los coches. Allí es donde las empresas pueden trabajar con nosotros produciendo los ordenadores más avanzados para luego pasarlo ya más a producción y a gran consumo. Pues es lo mismo. Trabajan con nuestros ingenieros para diseñar nuevos softwares, nuevos hardwares, etc. Estas son las empresas que han surgido del BSC. Son investigadores del BSC que, haciendo investigación, con los resultados de su investigación, han visualizado una oportunidad de negocio y se han lanzado a emprender. La primera se creó en 2016 y desde entonces ya son 12 y ahora se acaba de constituir la treceada. O sea, que ya tenemos 13 empresas spin-off. Son todas ellas empresas muy deep technology, o sea, muy deep tech, que necesitan bastante recursos para acabar de desarrollar su tecnología para ofrecer luego soluciones a mercado. Están todas ubicadas en Barcelona, crean puestos de trabajo muy de alto nivel y estamos ahora gestionando esta cartera. Justamente es también parte de mi función en el BSC, es acompañarlas a que crezcan y que creen negocio. Tenemos desde temas de salud a temas de clima, a temas evidentemente de edge computing, de bases de datos, agricultura de precisión, si queréis más detalles os puedo usar, pero bueno. Entonces, a partir de aquí, una vez presentado un poco el centro, ¿cuál es el reto? Os pongo en contexto de lo que debe de ser la IA Factory y el porqué. Hasta ahora habéis visto que todo lo que hace el BSC está muy centrado en el ámbito de la investigación y aquí la comisión visualizando lo que está pasando actualmente en el mundo de la computación y de la inteligencia artificial quiere otorgar un rol distinto también o una función añadida a los nodos de supercomputación en Europa. Esto es cómo ha ido evolucionando la capacidad de computación en el mundo y cómo la necesidad que cada vez existe de ir incrementando esta capacidad de cómputo. Y veis que en el 2011-2012 hace un crecimiento brutal, mucho más exponencial, pues es gracias a consecuencia de la aparición de la inteligencia artificial, evidentemente de los chips acelerados que permiten procesar esta inteligencia artificial y esto hace que cada vez se necesite cada vez más capacidad de cómputo a nivel global. Por otro lado, existen también las grandes plataformas que se están desarrollando de modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa protagonizadas básicamente por grandes proyectos o grandes empresas norteamericanas que si queremos construir el sistema operativo de la inteligencia artificial de los próximos 40 años actualmente se basa en empresas que les podemos contar con estos dedos. Entonces, esto la Comisión Europea ha observado como un potencial riesgo para la soberanía tecnológica al final. Otro aspecto importante también es cómo se están produciendo estos modelos y qué datos se están procesando. Este gráfico lo que simula es de dónde se recogen los datos y como veis casi el 60% del procesamiento de datos con los que se entrenan estos modelos son de origen norteamericano y Europa tiene un protagonismo inferior y por lo tanto una diversidad en lo que es el respeto a la cultura, las lenguas, etcétera, muy poco representada en estos desarrollos y en estos modelos. Y finalmente, los que sí que están monetizando el negocio de la inteligencia artificial actualmente son las plataformas cloud que también se las podemos contar con los dedos de la mano cuántas están disponibles y los que están haciendo negocio sobre ello. Todo ello lleva a la Comisión a decir que Europa está en el valle de la muerte en relación a la inteligencia artificial. No tenemos ni grandes plataformas, no tenemos ni grandes modelos, faltan operadores nuestros, faltan desarrollos y campeones locales que puedan dar estos servicios en Europa y por lo tanto tenemos que buscar una solución a ello. Y es cuando pone en marcha este concepto de las IO Factories creando unos nodos a nivel europeo que puedan dar servicio de cómputo. ¿Por qué? Pues que Europa ya tiene una infraestructura que ha pagado con dinero conjunto que está funcionando al servicio de la investigación, pues vamos a aprovechar esta infraestructura que ya existe para ponerla a disposición de lo que van a ser los futuros campeones europeos que se habla mucho de abrir el uso a la comunidad de inteligencia artificial en Europa y protagonizada por startups, pymes y también la industria. Lo primero que se ha hecho ha sido cambiar la regulación de cómo se gestiona el acceso a EuroHPC. Hasta ahora era un acceso a la comunidad investigadora pública, digamos, y ahora, pues para poder entrenar modelos de inteligencia artificial se va también a abrir esta red a las startups y a las empresas tecnológicas o no tecnológicas que quieran desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial. Y por otro lado, se saca una gran convocatoria de ayudas dirigida a la red europea de supercomputación que debe estar complementada por aportación de cada uno de los Estados miembros para crear estas factorías de inteligencia artificial que básicamente se centra en tres grandes capítulos. Por un lado, es dotar de más capacidad aún a esta red de computación, por lo tanto, que haya máquinas específicas solo dedicadas a lo que va a ser la factoría de IA, por lo tanto, inversión en más capacidad de cómputo. El segundo capítulo sería poder también experimentar en nuevas arquitecturas y plataformas experimentales, hacer inversión en otras arquitecturas distintas a las actuales. Y el tercer capítulo sería poner en marcha servicios de funcionamiento, de apoyo a la red, a lo que sería la comunidad de inteligencia artificial, a empresas, startups, etc. ¿Por qué? Porque las necesidades que pueden tener estas empresas en el momento que tienen que entrenar o hacer inferencia o evaluación de modelos de inteligencia artificial requieren unas características distintas a lo que es la comunidad investigadora y, por lo tanto, ahora nosotros tenemos que poner en marcha toda una serie de servicios para apoyar a toda esta comunidad. Por otro lado, lo que es la aportación de los estados estará mucho más centrada en identificar talento, en colaborar con los centros de conocimiento para apoyar a estos desarrollos, a trabajar en hubs de innovación, a dinamizar el tejido local, a llegar a todo el mundo para que se puedan identificar estos campeones que puedan utilizar la infraestructura y que salgan nuevos desarrollos potentes alrededor de la inteligencia artificial. Esta es la estrategia española, se aprobó en junio. Esta será la parte, todo lo que será la aportación por parte del estado apoyando el concepto de la EA Factory y se centra básicamente en tres grandes pilares. El primero es la cofinanciación también de esta inversión en máquina, por lo tanto, vamos a poder hacer un upgrade de Marenostrum 5 cofinanciado por EuroHPC y por el estado. El segundo capítulo es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, modelos fundacionales de lenguaje, que es lo que hace nuestra área de tecnologías de lenguaje. Y luego, la tercera parte ya es la innovación, asegurar que todos estos desarrollos y los servicios de la EA Factory lleguen a todo el tejido empresarial. Aquí tenéis un esquema de la infraestructura que decimos de entrenamiento de modelos de propósito específico, donde hay una fase donde se desarrollan los modelos, que es lo que hacen nuestros científicos. Hay una fase de transformación y distribución de estos modelos, que es más experimental, las primeras fases de innovación, y luego ya una fase de uso para asegurar ese impacto con diferentes instrumentos. Me dicen que tengo que ir acabando, o sea que voy muy rápido. Me estoy enrollando mucho. Aquí hay el concepto del espacio seguro, que estamos pensando con una visión a largo plazo de tener diferentes arquitecturas de máquinas, software, etc. Será un espacio al servicio aún de la investigación, con terrelas muy bajos aún desde un punto de vista de innovación, de los modelos que se puedan desarrollar. Y luego tendremos la máquina y así de la e-factory, que le decimos la Marenostrum 5 Plus, que es una máquina totalmente de chips acelerados, para poder hacer esta ya de uso público, dirigida a startups, SMEs, etc. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos que he puesto de campeones que han salido de Europa en temas de inteligencia artificial, en modelos fundacionales, open source, como es Mistral y como ha sido Silo en Finlandia, Mistral en Francia, Silo en Finlandia. Los dos han sido adquiridos por empresas no europeas. Y esto ha sido, digamos, el detonante de impulsar las e-factories. ¿Y qué hacemos en el BSC? Pues estamos trabajando en modelos fundacionales de lenguaje. Aquí tenéis el ejemplo del modelo en catalán, apoyado por la Generalitat de Cataluña, que es AINA. Y ahora estamos también trabajando en los modelos, en el resto multilingües y en el resto de lenguas del Estado, colaborando con nodos de toda España para poder hacer y concretamente también con la Universidad del País Vasco, integrando también todo el trabajo que ellos han hecho con el idioma vasco. Y al final poder constituir unos grandes modelos de lenguaje, que tenéis el roadmap que tienen nuestros científicos para hasta dónde se tiene que llegar con estos modelos de lenguaje y qué tipo de licencias van a tener estos modelos, que básicamente son open source. Se ha hablado de open source antes, pues todos estos van a ser open source, abiertos a la comunidad, a la innovación, a que se puedan utilizar y a que puedan llegar a tener un gran impacto en el futuro. Y este es lo que intenta también la e-factory. Gracias. 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 Gracias.